Tiene la palabra el señor diputado Carlos Selva. Hola. Sí, señor presidente. Bueno, a esta altura del debate, obviamente que no hay muchas cosas para observar o fundamentar, más allá de adherir obviamente a esta iniciativa en su espíritu de fondo. Creo que se han dado definiciones claras con respecto a contribuir al objetivo final, que es que realmente se logre lo que está establecido en el marco de la ley. En el medio de esto creo que también hay que analizar una situación, y lo digo con alguna experiencia personal, en algún momento anterior de mis responsabilidades anteriores. Digo, la difícil situación de la gente con el acceso a la vivienda, la necesidad y el hecho concreto de organizarse para tratar de buscar un espacio físico donde consolidar su arraigo, eso fue un hecho que se vivió y se vivió en las crisis y después quedó consolidado obviamente en la realidad de la gente. Algunos hechos que pasaron, y digo que en esto hemos abierto una etapa nueva que creo que hable a consolidar la democracia. Los municipios, que era la primer preocupación manifiesta y fundada que habíamos tenido que no tenían un rol protagónico cuando la responsabilidad indelegable del Intendente es hacer cumplir el código de zonificación que tiene aprobado, es la única norma municipal que tiene carácter de ley porque la convalida, al menos en la Provincia de Buenos Aires, tiene que estar convalidado por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y eso es responsabilidad indelegable del municipio de hacerla cumplir. La verdad que eso se sustancia en un proyecto de debate que se consolida y termina su proceso en las ordenanzas municipales, o sea, el Ejecutivo y el Consejo Deliberante. En esta etapa de organización de la realidad difícil que viven los movimientos sociales, han logrado ellos crear una organización social que empiece a atender y tenga como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida. En ese mismo paso fundamental, donde el Estado no estuvo, donde la política falló, la organización propia de la gente con necesidades consolidó un esquema de funcionamiento. La etapa que viene hacia adelante, señor Presidente, viene en los hechos concretando y esperando que realmente se viabilice y se concreten las decisiones sobre cada uno de los puntos que han sido relevados, sin entrar en detalle si el relevamiento fue federal o no, porque creo que ha quedado demostrado que hay cosas que fallaron, pero privilegiemos la intención y el esfuerzo de los que no estaban en el Estado, de los que fueron los movimientos sociales. Viene un desafío, y vuelvo a la definición de experiencias anteriores, donde realmente los movimientos sociales, los protagonistas de ese relevamiento en acuerdo con el Estado Nacional, van a tener que tener muy claro y muy fuerte, y estoy convencido de que va a ser, porque cuando uno planifica un espacio determinado que ya está consolidado como un espacio a vivir, donde está cada una de las viviendas, obviamente el Estado tiene que planificar lo que se dijo recién, creo que fue Felipe, los espacios verdes, estamos hablando de calidad de vida, los espacios para espacios comunitarios, y eso cuando se consolida el hecho y se transfieren responsabilidades ya de conformación de barrio, obviamente que ese espacio queda pendiente de la infraestructura. Bueno, ahí va a ser un desafío de responsabilidades, y reitero, ya más ampliadas, que ya no va a ser del Consejo Deliberante y del Intendente, sino también de las organizaciones sociales que han trabajado sobre esto, de tener claro y transmitir con claridad que esos espacios deben ser preservados, porque después pasa, y lo vuelvo al tema de las experiencias personales, que la necesidad de la gente hace que esos mismos espacios se dinamiten, se urbanicen, y después tenemos asentamientos sin ninguna posibilidad cercana de cumplir con lo que no había cumplido anteriormente el Estado, pero que va a ser imposible cumplirlo, que es crear la infraestructura social en el fin de lograr la calidad de vida. Creo que en ese sentido, señor Presidente, esto abre un debate, se dijo claramente que es un primer paso, digo que cuando uno manifiesta algunas preocupaciones, como fue en algún momento esto que tiene que ver con carácter legal, situaciones que se dieron como ejemplo en alguna de las reuniones, y termino, señor Presidente, donde hay barrios relevados que tienen conflicto con la justicia, donde los municipios están intimados por disposiciones de la justicia a erradicar esos barrios por cuestiones ambientales y demás, bueno, toda esa etapa de la única forma que va a cumplir el objetivo de armonizar realidades con intereses y con posibilidades dentro del marco de lo que es la ley, va a ser una nueva etapa del protagonismo de las organizaciones sociales dentro, con peso y con decisión, de lo que es la organización territorial de los municipios. Así que en eso apuesto y en eso modestamente ha sido mi intervención como una mirada más global, pero tendiendo y reafirmando que hemos dado un paso que habrá que comprometernos todos a transitar el camino para lograr el objetivo final. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.